Hola, ¿qué tal? Yo soy Lau y bienvenidos una vez más a mi sección de reacciones. La tarde de hoy, tal como lo vieron en el título, estaré reaccionando a Éxtasis Millonario y W Corona Fit Cartel de Santa. Veamos de qué se trata. El link original estará allá abajo en la descripción. Así que sin más nada que decir, empecemos con esto. ¿Qué? ¡Ah! ¡Béjate! ¡Béjate! ¿Cómo secuestrar una modelo paso uno? Salió económica para el video. No entiendo. Creo que honestamente lo he escuchado como dos veces. Y siempre me impresiona porque es como un hit. O sea, es raro. Su estilo de música es bastante diferente. Entonces suena como... O sea, no sé cómo explicarlo. Los apago como el fuego las caliento. Algo fresco como el viento. Y en la tierra los entierro. Raja fierro, cargo fierros. Pinche perro, malas perras. El cabrón que los altera. O sea, no sé cómo el lugar tenemos experiencing. ¿Lista o chu gives Canada. Rajaições. Ok, o sea, todo es bastante, es que un party clandestino, ok Está bien high Fiesta ya sabe, despierta la inspiración, sacamos la suave Fiesta ya sabe, despierta la inspiración, sacamos 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 la inspiración, Todavía no entiendo por qué ella está amarrada, o sea, lo siento, pero es que no lo entiendo. Se arma luego, luego, se arma luego, luego loca, esta es con el rey de la roca, seguimos dándole al pared, no hay nadie que se compare, cálmate calmado mi compadre, Santa Catarina de Amare. ¿Saben el pasito del tren de...? ¿De quién es? De Bad Bunny de TikTok. ¡Oh! ¿A ella la tienen amarrada porque no le gusta la fiesta? Sigo sin entenderla. Vida, cerveza fría, whisky, tequila, cantando con las manos arriba, hasta quedarme sin saliva. La quedaré, compa, ya sabes qué rollo con el de H.A., pero por tu rea todo lo queda, que sufre este plano y no saca, no hay faja, jaja, jaja. ¡Jaja, jaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! No, no, no Acabas de fumar salvia como Hannah Montana Acuérdate ahoritita, güey ¿Qué pedo? Me fui un viaje viendo Pues te la acabaste toda Pásalo para que agarres aire ¿Qué onda? Esto es publicidad ¿Qué? ¡Brother! ¡Qué loco! No sé, está demasiado loco todo Todo está súper loco La canción, el video El final Además, qué denuncio publicitario Ya está disponible No sé si está disponible la canción O si estaban vendiendo un disco No lo sé, está muy loco todo Y bueno, nada, esto es todo Para el video de hoy, en verdad Espero les haya gustado No olviden darle like y suscribirse Nos vemos en un próximo video No sé, oh No sé, oh No sé, oh No sé, oh